Hola amigos, bienvenidos a Fit No Quick. Este es el vídeo de reacción a Yados, Yados Fitness. No es el objetivo del vídeo ridiculizarlo, no es el objetivo del vídeo reírme de sus alumnos y hay muchos vídeos de reacción de ese tipo súper divertidos, la verdad, porque he tenido que ver algunos de otros youtubers y la verdad que me he reído muchísimo. Pero mi objetivo básicamente es un poco analizar desde otra perspectiva a Yados, que quizás no se le ha analizado tanto, ser crítico con lo que dice y sobre todo alumbrarte para que no caigas en sus redes demostrando que lo que cuenta Yados realmente son cuentitos chinos. Adelante con el vídeo, suscríbete, dale a la campanita, compártelo y pon en comentarios lo que opinas. Gracias. ¡Suscríbete! 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 No tío, tengo un EP en la mano pero no me valido con esto. De hecho, nada más comprármelo lo primero que hice fue tirarme fucking 100 burpees y irme a fucking gimnasio y tirarme un late day baby ¡Suscríbete! 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 Es decir, él dice que no se valida con el dinero pero lo primero que hace es mostrar ese reloj Es decir, contradicción andante O sea, la mejor versión es aquel que no recurre a vicios, no se droga, no se borracha Entonces, si estás viendo esto y estás del bando de Telecinco, ¿qué quiero que entendas? O sea, la mejor versión es aquel que no recurre a vicios, ¿no? Y ahí ya consigues tu mejor versión Dejamos de lado acumular conocimiento, aparte de los buenos hábitos de cuidarte y la salud Con los cuales estoy totalmente de acuerdo, sin llegar al extremo, porque te puedes tomar una copa de vino Cenando con tu mujer, con tu pareja o con unos amigos y tampoco pasa nada, ¿no? Pero, desde luego, es una filosofía realmente ¡Ay! Si tenéis que abrir los ojos, por favor, sobre todo a la gente más mayor Estáis hundidos en esta mentira No veis que os malversa la información Escuchar un bando, escuchar otro bando Sobre todo mirar la intención de las personas Es como analizar qué hace Telecinco Si tú eres gordo, analiza esto ¿Eres gordo? ¿Eres minorista? ¿O ambos? ¿O qué? ¿Qué va a pasar en tu vida si ves durante 5 años Telecinco y solo escuchas a Telecinco? Nada Bueno, en eso sí estoy de acuerdo con él Que mirar Telecinco demasiado tiempo te hace tonto Pero ahora viene lo mejor, ¿no? Absolutamente nada Vas a estar más gordo y más pobre Con el contenido que dan Si tú tuvieras 5 años viendo mi contenido y viviendo como yo Estás en donde salga los fucking juegos en la vida No, yo llevo unos días viendo tu contenido para entender un poco de qué va tu sistema De qué va tu historia y tal Y la verdad que tengo que decir que no veo Telecinco Alguna vez, de pasada, he visto algún programa Pero sinceramente no lo veo habitualmente Pero casi que prefiero estar 5 años viendo Telecinco a ver 5 días seguidos tu contenido Porque la verdad que va uno saturado Siempre dices lo mismo Siempre son las mismas tonterías El fucking Rolex El fucking Burpee El fucking Panza El fuck Panza Esto es el mismo vocabulario absurdo Y sobre todo Sobre todo lo que veo Es que aquí no hay ningún tipo de know-how, ¿no? Sino es simplemente Mostrar opulencia Mostrar lujo para atraer como moscas a la miel A todas esas personas Que lamentablemente se dejan deslumbrar Por ese tipo de perfil, ¿no? De éxito aparente Que habrá que ver Porque según he escuchado a algunos youtubers La mayoría de esos coches Pues son prestados o alquilados Sí que en la casa también donde vives alquilada Creo que paga 55 mil dólares al mes Que bueno, llega allá cada cual, ¿no? Pero como gurú financiero, macho Creo que no estás para dar muchos consejos a nadie Tengo alumnos como Mario Que en tres años, tres, cuatro años Han ido de empleado Se acaba de comprar un BMW M8 Se acaba de comprar un BMW M8 No sé si serán como 220k de coche Iba a salir de mi aventador El aventador y tal Bueno, vamos a ver Supongamos que ese chico realmente ha tenido éxito Que habrá que verlo, ¿no? Si es verdad, es un gancho simplemente Pero supongamos que ha tenido éxito, ¿no? Siguiendo los consejos de este señor Lo primero que hace que es comprarse un BMW de 220.000 euros Pues hay que ser tronco y absurdo, ¿no? Porque realmente el éxito es como una montaña rusa, ¿no? El éxito, digo, económico Puede ser que en un momento dado te vaya muy bien Ganes mucho dinero Pero con la misma rapidez con la que ganas muchísimo dinero Y sobre todo en este tipo de sectores de nicho En internet y tal Con la misma puedes tener una bajada pronunciada, ¿no? Por cualquier razón, ¿no? Sobre todo un tipo que no tiene un conocimiento profundo De cómo gestionar un negocio De cómo medir Y después veremos que él ni siquiera En este caso ya Ni siquiera mide su negocio, ¿no? Ni siquiera mide las métricas, ¿no? Entonces una persona que realmente no está en el control No está en la dirección y en la gestión de su negocio Como Dios manda Si lo primero que hace es en un pelotazo de dinero Que ha dado porque de repente tienes Un impulso de fama por tu canal O por lo que sea Porque algo se hace viral Si todo ese dinero te lo estalla en un coche Que como todo el mundo sabe La mejor manera de invertir el dinero es en coches, ¿no? En coches y en alquileres de casa Esa es la mejor manera de invertir la pasta, ¿no? O sea que... Roaster de medio millón de dólares Digo, fuck Ahora tengo mi otro truck de más de 100k Enfrente Tengo que volver dentro de casa Coger las llaves, meterme, moverlo Para poder sacar este Y eso que ahora mismo no está aquí el Urus Porque se lo llevo a mi mujer Ni el G-Wagon que voy a recogerlo ahora Ahora mismo voy a llevar el aventador Al taller de modificaciones Para que lo modifiquen más De ahí cojo un Uber a la Mercedes Porque tengo mi Mercedes G-Wagon Bueno, el de Pucci, perdón En el servicio para traerlo Tío, ¿no? Necesito contratar a alguien para mover mis coches Seriamente Yo creo que voy a entender que... Mira, este señor se le ve el plumero rápidamente Es decir, él empezó Según tengo entendido Y según sus vídeos iniciales Como entrenador personal Estuvo entrenando a gente a nivel One to one, ¿no? Físico, igual que yo estuve Diez años, ¿no? Entrenando personas En mi sala de entrenamiento Y grupos Y todo esto, ¿no? Ahí adquieres muchísimos conocimientos Y adquieres muchísima experiencia En el trato con la gente Pruebas tus métodos O tus conocimientos A nivel práctico con gente Y a nivel físico Que no es lo mismo que online, ¿no? Porque a nivel físico Pues entrenas a la persona Y la ves todos los días Y ves su evolución Y puedes hacer ajustes Y ves qué le viene mejor También hablas con ella directamente A nivel personal Y pues tienes una conexión Y un feeling mayor Que incluso el que puedes tener O llegar a tener a nivel online Que yo también lo he hecho, ¿no? Así me he dedicado a esos diez años De mi vida a nivel profesional Pues este chico hizo algo parecido Y empezó con eso Tuvo éxito, ¿no? En Estados Unidos Trabajando de entrenador personal Se paga muy bien la hora Y de ahí evolucionó O se dio cuenta De que, oye, pues esto no va A lo mejor no va a ser rico A través de las redes sociales Porque hay muchísimos entrenadores Hoy en día incluso con ChatGPT Puedes desarrollar un plan alimenticio Hay muchísimos sistemas vendiéndose online Y el tipo pues dio un paso más Y se inventó este rollo Del coaching El coaching Pero coaching la verdad que bastante cutre ¿No? Él habla de las cosas que habla Si tú has leído O has seguido algo de Tony Robbins Pues te darás cuenta Que la mayoría de las cosas que él dice Las dice Sin mucha conexión Sin mucho sentido Un poco Un poco absurda Pero muchas de las cosas que dice este chico Son ideas de Tony Robbins Y a la vez también de otros gurús Del coaching Yo me he leído prácticamente todos los libros De Tony Robbins E incluso he ido a Londres A pasar allí cinco días Del evento de inmersión Unleash the power De Tony Robbins En 2014 O sea que conozco Creo que bastante El sistema He asesorado a nivel Marketing digital Y SEO A un discípulo de Tony Robbins Que está en Australia Ha sido mi cliente varios años Conozco bastante bien Entonces cuando oigo hablar a este tipo La mayoría de las cosas Pero maldillas Mal conectadas Todo el rollo que él tiene Es extraído Del concepto de Tony Robbins Que sí que realmente Es un coach motivacional Aparte de éxito Aparte de éxito Muy bueno Entonces Pero que hace Este hombre diferente Porque Tony Robbins Es un tío Millonario Realmente millonario Tiene su Isla en Fiji Con un resort Tiene 70 empresas Un tipo que Tiene un par de Miles de millones De fortunas Un tío de mucho éxito Pero Tony Robbins No va enseñando La opulencia No va enseñando Todos esos bienes Materiales Para impresionar A sus seguidores Y no lo hace Porque no lo necesita Tony Robbins Tiene suficiente talento Como coach Su mensaje Es lo suficientemente Profundo Y transformador Para realmente Hacer Digamos Impactar En las personas Que lo ven Y que lo escuchan Este señor Se dirigen De hecho A un nicho Distinto Que son Personas En este momento Creo Por todos los seguidores Que le veo ahí En las mastermind Y tal Son personas Ya incluso De más de 30 años O por lo menos O por lo menos Los que vienen Mastermind Estas que cuestan Creo 10 mil dólares Por cabeza Para que les de una vuelta En un barco alquilado Y en unos Deportivos alquilados Y los ponga a hacer Burpee Y les diga Cuatro Personas Que a lo mejor Tienen trabajo O un estilo de vida Pues que no están contentos Con él Y él Los deslumbra Los Digamos Ciega Con toda esa opulencia Ese estilo De vida De opulencia De coches Carísimos Preciosos Pues son coches preciosos Evidentemente Con esa casa Donde está Alquilado Ahí en Miami Muy bonita Con Su mujer Y sus acompañantes Voluptuosas Y tal Pues todo ese estilo De vida Que hay un nicho De mercado Hay muchísima gente Que le parece Fantástico Y después La pinta de él Tatuado Hinchado Masado De las pesas Y tal Que le llega Ese look A muchos Pibes Ahora jóvenes Y también de mediana edad Pues Esa es su Punta de lanza De digamos Su estrategia De marketing visual Con todo eso Atrae a todas Esas personas Esas personas Al principio A lo mejor Incluso son reticentos Y dice Coño Pues esto es una estafa Esto no puede ser verdad Esto es un rollo Pero al final Él con todo ese Bien Orquestado Estilo de vida Los atrae Y les empieza a lanzar Y les empieza a lanzar el mensaje Y después Tiene un sistema De acceso De 50 euros Después son Creo que son Son 100 euros Luego pasa O 300 euros Luego pasa A 1000 euros Después pasa A 10.000 euros Que es esa Mastermind Y tal Tiene después Afiliaciones vitalicias Bueno Tiene armado Una tela araña De precios Y de escalera Dentro de sus servicios Que por lo que le he oído A clientes Que han salido de ahí Prácticamente Dice lo mismo En todos lados Entonces Bueno Sigamos escuchando El personaje ¿Qué personaje está? Tío Sales a la ventana Y miras Y es como ¿Pero en serio Contra esto Tengo que competir? Salgo a la calle Solo que me espanzas Gente sin confianza No se atrevenía A poner una foto De perfil En sus redes sociales Pero para tener éxito Tengo que mostrar mi cara No tío Tienes que notar tu Hazle un OnlyFans Y muestra tu Solo A ver si haces algo No me jodas Yo he estado ahí Yo he estado ahí Dándole a la botella El alcohol ¿Sabes el problema De este tipo? Porque hay vídeos Que yo hasta me he reído Porque dices Que el tipo es un meme Es que tú lo ves Y te crees Que es un canal de humor Esto no puede ser verdad Que este tío exista Y que se dirija así A la gente Tienes que reír A veces Pero cuando lo piensas bien No hace ni puñetera gracia Porque este tipo Estropea la mente No solo de personas Ya de mediana edad Que están creciditos Pero que los pillan En un momento de su vida Como tienen 30 35 años Han tenido un hijo Muy pronto No han vivido la vida No han estudiado nada Están en un trabajo Que no les gusta Bueno finalmente Pues los embarca En toda su historia Y los intenta Convertir En una peor versión Todavía De la que es él Y entonces Bueno Da pena Que esas personas Entren Y se pierdan En un mar De desesperanza Nuevo Pero a mi lo que me preocupa Es que pillé Yo tengo un hijo De 14 años A mi me preocupa Que de repente Pille un pibe Al mío Porque evidentemente He hablado con él Digo Estos tipos Vamos no les des Ni 10 segundos De gloria En un vídeo Ni en tu mente Pero yo si estoy Dándole tiempo En hablar sobre él Y he invertido Algo de tiempo En estudiar sus vídeos Porque quiero lanzar Este mensaje Para que personas Que vean a lo mejor Mi vídeo Yo no quiero hacer Un vídeo reacción Aquí burlándome de él Porque tampoco es Mi objetivo burlarme de él Ni faltarle el respeto Ni muchísimo menos Porque No es mi estilo Tampoco No es mi estilo A estas alturas Hacer ese tipo De crítica Sino una crítica Digamos Exponiendo El burdo mensaje El mensaje Absolutamente Negativo Y Tóxico Que manda este señor A la juventud Entonces Si pilla a un chico De 14 años Y le mete todas Estas pajadas En la cabeza Pues Realmente lo estropea Se lo carga Aparte de sacarle El dinero A él Y a sus padres Que a lo mejor Ese chico Pues coge el dinero De la cuenta De sus padres Para pagarle a este Todo su rollo De cursos absurdos Al final También le mete Una serie de cuestiones En la cabeza A ese chico Que realmente No son positivas Tú no necesitas Vas a ver Seguro Que muchos amigos Muchos que tienen obesidad O que están Pasados de peso Yo tengo amigos Que están pasados de peso Amigos de toda la vida Y siempre les doy consejos Cuando los veo Cuando me voy a cenar O me voy a comer con ellos Y digo Contra Mira que tienes ahí 10 kilitos Que te los tienes que quitar Un muy buen amigo mío Estuvo a Yo tengo 51 años Y mi amigo igual Tiene 50 o 51 Y estuvo Le dio un ictus Y estuvo hospitalizado Prácticamente un mes Es muy buen amigo mío Y está obeso Y se lo he dicho 500 veces Le he dado 3000 consejos Pero que pasa Que lo que suele ocurrir Que Tus amigos O tus familiares No suelen Escuchar Los consejos De Aunque seas experto En la materia No te suelen escuchar Igual que los hijos No escuchan a los padres Normalmente Eso es así Entonces cuando llega Un tipo Como este De fuera Con toda esa opulencia Ya de repente Esa opulencia Le dan Bajo el punto de vista De muchas personas Le están dando Un halo de autoridad Entonces esa persona Está predispuesta a escuchar Entonces escucha su mensaje Que no es más que Levántate pronto Aprovecha el tiempo Haz una alimentación sana No bebas No fumes No tomes drogas Haz ejercicio ¿Vale? Trata de invertir Un poco de tiempo En ti Bueno Todo ese tipo De consejos Pues no están mal Y esa persona Que de repente Está predispuesta A escuchar Porque Este tipo Ha Mostrado Toda esa opulencia Y eso Ha hecho Que despierte El interés En ese nicho En esa persona De repente Dice Contra Pues voy a aplicar Estos consejos A ver qué pasa Y al aplicar Los consejos De repente Dices Coño Pues en un mes He bajado de peso Me he enganchado Un poco Al ejercicio Me estoy levantando Pronto Tengo unos objetivos Tengo una motivación Cada día Y resulta Que cambias En un mes O dos meses Has bajado de peso Te encuentras mejor La ropa te queda mejor Te ves mejor Te ves más joven Te ves con más energía Pero no es producto De que este tío Tiene una varita mágica Es producto De que ha captado Tu atención Y tú has seguido Una serie De consejos Que te las ha dado Seguramente 20.000 veces El colega deportista Que tienes Pero a él No la has escuchado Y no la has escuchado Porque un colega Es un Friki del deporte Y tú Nunca has sido Un friki del deporte Y no vas a escucharlo A estas alturas Pero escuchas A este tío Porque te enseñó Un Lamborghini Te enseñó Un Ferrari Una casa Y una tía voluptuosa Y dices Buah Este tipo Tiene que saber Pues Los consejos Esos que te ha dado No necesitas pagar Por ellos ¿No? Regularmente Pensando que estoy celebrando O estoy pasándomelo bien No tío Tú piensa esto Si tú necesitas Beber alcohol Para pasártelo bien Es que no te gusta Tu vida Y te lo dice alguien Que ha estado ahí Y que ni me he dado cuenta Como está generalizado El alcohol Bueno Tenemos un invitado Yo verás ¿A quién van a meter? Yo creo que han buscado Al único ser humano Por ahí Que tiene algo malo Que decir de mí Y le van a meter Para ponerme Calgo Dicen Bueno Tenemos a No sé qué Que es un milobrista Pero cuando me veo que le ponen El tag de milobrista Digo Oye tío Y yo Y yo pensando Tiene la sonrisa Y digo Fuck ¿Ya sabes lo que voy a decir? Que no sé cuánto voy a aguantar aquí ¿Sabes? O sea No me jodas tío Me voy a España Y me pillo una penja O sea en Miami Para no tener ningún milobrista A la redonda Y me ponen un fucking milobrista Tío Y digo Vamos a ver La mayoría de sus clientes Si no el 95 O 99% De los clientes Que tiene metido En su sistema de afiliación Y en su Digamos Sistema de Monetización Deben de ser Personas milobristas La mayoría Te están poniendo adelante Un milobrista Pero es que seguramente En todas esas conferencias Que tú haces online Yados con Tus clientes La mayoría de las personas Con las que hablas Cada día son milobristas Y gracias a ellos Gracias a que te dejan La pasta En los cursos Tienes el estilo de vida Que tienes A mí es que Vamos a ver Porque de este señor Pues no sabemos Hasta qué punto Es humo Y el resto Es verdad Quiero decir En su opulencia En toda esa opulencia En todos esos bienes materiales Que le enseña No sabes Hasta qué punto Son verdad Cuáles son verdad Y que es mentira Pero Supongamos que todo es verdad ¿Por qué tienes eso? Gracias a tus clientes Los clientes pagan Lo que tú tienes Lo merece El tiempo dirá ¿Por qué? Digo que el tiempo dirá Porque al final Uno produce Económicamente Lo que vale Y lo que vale Normalmente Es en conocimientos En aquello que eres capaz De acumular Y de atraer A nivel comercial ¿Vale? Él en este momento Ha sido capaz Aparentemente De atraer comercialmente Una gran cantidad De personas Y de dinero No lo dudo No sé si hasta el punto De poder tener Ese estilo de vida O es un estilo de vida Como digo Medio humo Medio verdad O casi todo humo No lo sé Sé que esa casa Es alquilada Y por lo que se ha Desprendido De equipos de investigación De Antena 3 Y de algunos youtubers La mayoría de los coches No son del Eso dicen Pero yo no lo sé Tampoco me voy a meter en eso Porque suponiendo Que sea todo verdad Lo tienes gracias A tus clientes Y tú dirás Porque tienes un ego Muy grande No, no Gracias a mis clientes No, gracias a que yo Valgo lo que valgo Y entonces mis clientes Me pagan No Lo tienes gracias A tus clientes Y lo importante No es este éxito Material aparente Que tienes ahora Sino lo importante Es que puedas Mantener eso En el futuro Por lo que se sabe Te han puesto Mil demandas No voy a entrar En la parte legal Porque no soy jurista No soy abogado Pero una plataforma De mil demandas Cuidado eh Es mucha gente Cabreada Y realmente Si En ese sistema De afiliación Que tienes montado Que si es afiliación Afiliación No es un sistema Piramidal Pero si realmente Hay una serie De promesas De enriquecimiento Que se pueden interpretar Como engañosas Pues puedes tener un problema Y desde luego Lo tengas o no lo tengas El problema legal Moral Si que lo tienes Porque hay Más de mil personas Ya que se han molestado En ponerte una demanda Porque están muy cabreado Y se sienten estafados Y tener eso en un negocio Son muchos clientes Cabreados Y no olvides Que estás ahí Gracias a ellos En principio Nadie diría nada Si estás ahí Gracias a ellos Y realmente ha sido Porque has entregado Algo de calidad Y no has entregado Verborrea vacía Un servicio hueco Un montón de frases Hechas repetidas De otros gurús Del coaching Porque es lo que yo Perdón Que me he abierto El micrófono Es lo que yo oigo En la mastermind Es lo que yo oigo En la mayoría De esos seminarios Sinceramente No le veo Un know how No veo Debajo de la pintura Del deportivo El deportivo Es decir Veo pintura Pero no veo El deportivo Veo un cascarón Pero no veo El cascarón Con el motor O sea No hay rascas Y no hay nada Es decir Es palique vacío Verborrea Frases hechas Filosofía Filosofía cansina Sinceramente No Habrá gente Que se motive Con eso Yo no digo Que no Pero realmente El que tiene Dos deditos De frente Sale corriendo Y al final Es un tema Medio sectario Pues seguramente Oye mira Aquí en Canarias En Tenerife Hubo una secta Que se instaló En Arafo Y que hicieron Ahí Una acampada Cientos de personas Siguiendo Siguiendo a un par De líderes En los 80 80-90 Más Principio de los 90 Una secta Peligrosa Y en la promesa De esa secta En esa época Estaba pasando El Cometa Halley Por Se veía Allá desde Canarias Y la promesa De esa secta Esperando el día D Para subir a las cañas A tomarse un veneno Morir Y supuestamente Viajar a esa nave Que iba Oculta Detrás del Cometa Halley Y era gente De todos los niveles Culturales Y de todo tipo Y estaban convencidos Hasta que Gracias a Dios La Guardia Civil Lo desarticuló Si no hubiera sido Una locura Evidentemente Los líderes De la secta No tenían su ración De veneno Preparada Hay de todo En la viña del Señor Hay todo tipo De personas Que se tragan Todo tipo de cosas Y Al final Si es una organización Demasiado grande Provoca un Agravio Económico En las personas E incluso Ese tipo de vejaciones Que le hace Online A la gente Y tal Evidentemente Tiene un componente Muy sectario De la organización Todo lo que escuchéis En la televisión No lo escuchéis O sea No pongáis la televisión Yo tengo una televisión En mi casa Para ver las motos MotoGP Para ver a mi amigo Jorge Martín Lo tengo para ver Una serie con mi mujer Pero yo no pago ni tele La tele es como os manipulan Como os mantienen Pobres Subnormales Y cortos Y con las cuentas De banco Fucking vacías Está jodido Que tengas estrés Y depresión Si yo tuviera Tu cuenta de banco Y sumaste un cuenta De banco ahora Y me da un atal Al corazón El sistema de educación Tradicional Es un chiste Que el profesor Tiene panza Llega en sea Fucking corolla Que se cae a cachos Y está enseñándote a ti Como vivir Cuando no sabe ni él vivir O sea Ser inteligente No es memorizar Y escribir Eso es ser bueno Memorizando ¿Vale? Que eso no te va a dar Ningún resultado En la vida real Y me hice millonario Sin leer Porque tomaba acción Como un fucking salvaje Ahora que ya me he educado Con el conocimiento adecuado Me he elevado más Porque aplico Y educo ¿Vale? Pero tienes que aprender A tomar acción ¿Ves? Una mezcla de Tony Robbins Pero Él cogió ideas de Tony Robbins Las metió dentro de una caja Las batió Y las tiró de la mesa Y lo que salió Dice Esto va a ser llado O sea Es un disparate Es decir Ahora que me he educado ¿Dónde está tu educación, tío? Si no hace Sino repetir Fucking Y repite las mismas tonterías Una y otra vez Una y otra vez A ver Por favor La gente lo que no entiende Es que tu vida es tan fácil Que te está esto Yo me levanto acá Y digo Me lo hago difícil Ayer fue mi cumpleaños Y me tiré una sesión extra De burpees Simplemente para recordarme Que soy una fucking bestia Está literal Es decir Él para hacer su vida difícil Hace burpees Burpees Por favor, tío ¿Qué gilipollas es esa, mecha? Para hacer tu vida difícil Haces burpees Es que Es que no lo voy ni a comentar ¿Sabes cómo? Tú no puedes mirarte a la especie Que soy una fucking bestia Porque tú no lo sientes ahora mismo Lo sé Tal y como tú me gesticulas Tú me miras Y tú me has dicho sobre ti Que no estoy Tú me preguntas a mí Que soy del 100% Cabrón, me levanto cada día Y me fucking dejo la piel Es como si un animal Nadie puede conmigo No tengo ningún alumno Que lleve mi ritmo A ver cuándo hay uno Que lleva mi ritmo No hay máquinas Nada como ver Todos tus coches alquilados Juntos en el garaje Me gustaría verte a ti Haciendo un entrenamiento Circuito conmigo, colega Yo con 51 años Y sin doparme A ver si me sigues el ritmo Es que es un fucking chiste Toda esta peña Ni siquiera es capaz De coger su móvil En su habitación Y contar algo al mundo De valor Intentar hacerles ver algo Que les va a ayudar Un poquito en su vida No tienen confianza Porque son egoístas Toda esta gente es egoísta Yo cuando veo una persona Que no he puesto a contenido En las redes sociales Digo egoísta, egoísta, egoísta Isofactamente Isofactamente Personas que tienen miedo Y eso es lo que todo En la mente Y como se puede vencer a miedo Es simple Es simplemente Separándote de personas Que tienen miedo Porque el miedo es como Es una enfermedad Que se contagia Si tu la tienes Y te toca a alguien La va a contagiar Tu puedes no tener miedo Y entra alguien con miedo Y te va a meter el miedo Entonces es el paso Primer paso Es eliminar de tu entorno A todas las personas Que tienen miedo Y eso es Bueno Bueno Esto es una chorrada Como otra más De este tío Eliminar a las personas Que tienen miedo De tu lado O sea Si tú eres un tío Tan seguro de ti mismo Con tanto ego Y que te miras al espejo Y te ves como una bestia Te tendría que afectar Que otro tenga miedo Más bien Si otro tiene miedo Y eres coach Por lo que se supone Que estás ahí Es para ayudarle A superar sus miedos Porque la realidad Es que el miedo Ha hecho que La especie humana Evolucione El miedo Ha hecho que La especie humana Evolucione Mentalmente Que invente Cosas Que mejore Su instinto De supervivencia Que desarrollen Tecnología Para vivir De una manera Más cómoda Para que tú disfrutes Del teléfono móvil Con el que te grabas Todas las gilipolleces Que dices Ha habido Una evolución Que en mucha parte Viene Del propio miedo A lo desconocido Claro Es que al final ¿Por qué compra La gente? Pues la gente Compra Muchísimas veces Para solucionar Problemas Que en el fondo Son Miedos También Entonces Tú vives Del miedo Yados Vives De Hacer sentir A la gente Que si no tienes Lo que tú tienes Son unos Fracasados Y Han venido Al mundo A morir Con una barriga Como tú dices ¿No? Con una panza Una fucking panza ¿No? Entonces tú eres un tipo Que vive del miedo Una auténtica Estupidez Gracias al miedo Estamos aquí Hoy en 2024 Si no tuviésemos miedo Seríamos auténticos Inconscientes Y estúpidos Que todo el mundo falla Porque Nadie quiere Cambiar ese entorno Quiere cambiar su vida Pero no quiere cambiar Su entorno Entonces realmente La gente con la que te rodeas Va a dictar Cómo operas tú Sobre todo también Tu gente más cercana Como tu pareja ¿Vale? Es la influencia más grande Que tienes Si tu pareja tiene miedo Te lo va a traspasar a ti ¿No? Cualquier decisión que tengas En tu negocio En tu vida Lo vas a consultar Con tu pareja Quieras o no Si es que tienes Una buena relación ¿No? Entonces Si tu pareja Por ejemplo Yo tengo un alumno Que me estaba diciendo Que llevaban años Para tomar el paso De viajar De viajar De mudarse a este país Con su pareja ¿No? Y entre X y Y no lo hacían Entonces Fue él remover el miedo Ella remover el miedo Y punto Tomar una acción ¿No? Realmente Nosotros dentro de nosotros Tenemos deseos ¿No? Que nos llega del alma ¿No? Que están Están enterrados Dentro de nosotros ¿No? Cada Uno puede ser Un reloj Si no me lo pregunto Justo de hecho Ayer Pues te de mis stories Una reflexión Que es la respuesta Que te voy a dar a esto Y es que Yo recientemente He empezado a hacer Vídeos en redes sociales En inglés ¿No? Totalmente separado Lo he visto Es una cuenta distinta ¿No? Y eso es lo mismo Porque no es Por hacer más dinero Es una llamada Que he tenido interior Y yo simplemente Escucho mi conciencia Solo he hecho No he cuestionado ¿No? Mira Yado No es por hacer más dinero Y cada vez que hablas Hablas de los Lamborghini De los Ferrari De los relojes Del jet De los barcos De tu estilo de vida Son lujoso Y opulento Y opulente ¿No? Es que macho Es que eres una contradicción Con piernas Tío La realidad es que Llevo apenas semanas Y ya he recibido Mesas Pero a empezar A cargarse A los amigos Anglosajones También Pero yo veo En lo poco tiempo Que llevo Que ya Tengo bastantes clientes En el coaching En inglés ¿Ves la diferencia Que tiene Sobre todo El nivel de conciencia El nivel de conciencia General que hay ¿No? Colectivo Es mucho más elevado El de habla inglesa Que el de habla hispana Cuando habla de hispano ¿Por qué? Cualquier país en el mundo Que habla español ¿Vale? En Miami Hay casi todos españoles Cuba, Chile Hay países España ¿No? El nivel de conciencia Es que pasa Que la gente En hispanohablante Como tú has dicho Ve que la única educación Es la tradicional ¿No? Es lo único Que tiene que verificarlo Con un título ¿No? Si no hay un título Que te da un título No es real ¿No? Cuando realmente El habla inglesa Entiende Que el dinero Es una herramienta Para comprar tiempo ¿Vale? O sea Lo que digo yo Por ejemplo Yo he llegado hasta aquí ¿Vale? En la vida ¿Tú quieres llegar hasta aquí? Ok Pues tienes dos opciones Todo es gratis realmente Todo el conocimiento Está ahí fuera gratis Nadie Ningún podcast Ningún libro Va a inventar nada nuevo Todo ya está escrito Es simplemente Ponen su versión De algo que ya existe De inteligencia Es lo que dije ¿No? Él ha puesto su versión Está todo ahí fuera gratis Porque no todo Cutre de Tony Robbins Aplicado al entrenamiento Tiene una vida entera Para descifrar Que conocimiento Es el que necesitas Y para después aplicarlo ¿No? Entonces cuando tú pagas Una formación Estás básicamente Comprando el atajo A todo ese trabajo Que ha hecho una persona Que ha logrado algo Eso no te garantiza Por supuesto Que vais a obtener El resultado Pero si de verdad Pones el trabajo Vale aquí está la clave La cuestión legal Contra este chico Claro Ya nos metemos En un laberinto ¿No? De la cuestión legal ¿No? ¿Hasta qué punto Es denunciable Su sistema De captación Su sistema También de monetización De todo ese contenido Que él tiene ¿No? Esos cursos ¿No? Yo por lo que he visto Pues por lo que he oído A alumnos que han salido De ahí Pues el curso Es un curso Pues bastante De copia y pega De otros cursos Y de otros gurús ¿No? No es nada Antes aquí debajo De la pintura Del deportivo No hay prácticamente Nada ¿No? No hay un deportivo Realmente hay solo Pintura ¿Vale? Entonces Bueno No hay más Que irlo a hablar ¿No? Repite frases hechas Cosas de otros gurús Una filosofía Media barata Del éxito De repente Él dice que Él no percibe El dinero Pero No hace Sino de enseñar Coches Y relojes Y El centro De su vida Es simplemente El físico Y lo material ¿No? Ese es el centro Alrededor del cual Gira su vida Por lo tanto Es una paradoja Total Dados por ejemplo Yo me tiré Seis años Para hacer 300 dólares Al mes Con mi negocio Online De coaching Fue este paciente Claro Yo no Es que yo no lo hice Por el dinero Yo nunca lo hice Por el dinero O sea Yo lo iba a hacer No me importaba Cuánto Yo nunca lo hice Por el dinero Pero la verdad Es que yo tengo Alumnos que Yo que sé bro En un año Han ido de un Mini Cooper A un Lamborghini Comprado cash O sea No tiene ni siquiera Es que lo que digo No lo hice por el dinero Pero tengo alumnos Que fueron de un Mini Cooper A un Lamborghini Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En un año Vamos a ver Hay que ser Muy tonto Debería de leer Padre rico Padre pobre ¿No? Y en este momento Le recomiendo A cualquier persona Que esté viendo Esta reacción A este tío Que lea Padre rico Padre pobre Donde habla Lo que es un activo Y lo que es un pasivo ¿No? Los activos Son Bienes Que ponen dinero En tu bolsillo Y los pasivos Son Bienes Que sacan dinero De tu bolsillo ¿Vale? Un activo Es una segunda casa Que compras y alquilas Y un pasivo Es por ejemplo Un coche ¿Por qué? Porque el coche Normalmente No se revaloriza A no ser que sea un clásico Y el coche Tiene revisiones Cambios de ruedas Averías Y automáticamente Que tú lo matriculas Pierde valor Este tío Solo Compra Pasivos Pasivos Él Y parece que también Sus alumnos Es decir Si esa historia es verdad Y ese alumno fue De un Cooper A un Lamborghini En un año Es tonto del culo Porque todo ese dinero Que has hecho en un año Debería de ser La base De tu capital Para construir Tu pequeño imperio O para construir Tu patrimonio No para invertir No para comprar Un Lamborghini Que estás tirando El dinero El Lamborghini Si es tu ilusión Y es tu objetivo En la vida Comprarte un Lamborghini Te lo comprarás Con las regalías O los beneficios Que te den Esos activos Que has construido Dentro de tu patrimonio Y serán varios activos No solamente uno No es que Yo tengo un negocio De pérdida de peso Online Que me va súper bien Y resulta Como va súper bien Me compro Tres Lamborghinis Y me voy de alquiler A una mansión Que me cuesta 60.000 euros al mes Y si de repente Ese negocio Por cualquier cosa Cae ¿Cuál es mi patrimonio? Porque unos coches De lujo Que prácticamente No voy a poder mantener Y que cuando los venda Los voy a tener que vender Por un precio menor Esa casa Que tengo alquilada En 60.000 euros Cuando hayan pasado Tres meses sin pagar Son 180.000 euros De deuda ¿Ese es tu patrimonio? O sea No tiene ningún sentido Ninguno Ya has dicho Bueno vamos a Vamos a escuchar ahora A continuación Porque esto Esto es interesante De dejar Eh Qué disparador O qué petardo Le metes para decirle Oye tío Este es el plan de acción Esto es lo que tienes que hacer Anímate porque realmente Lo llevas dentro de ti Sí Estas personas sobre todo Neitan fe ¿No? Porque obviamente No tienen fe ellos Si no No llevarían 8 años En el mismo empleo Como ayer Tuve una mentoría En mi sala Afiliados Es para la gente que empieza Esta persona lleva 8 años Trabajando en la hostelería Y lo máximo que había ganado Era 1.200 euros Al mes Y estaba hundido En vicios Pues al final La gente se hunde en vicios Porque ellos no entienden Pero no están contentos No son felices El ser humano No puede ser feliz Si no progresa La gente se piensa Que lo material O El progreso En lo cual estoy de acuerdo Pero no es de él Eso también lo dice Tony Robbins Es verdad que el progreso El movimiento El avanzar Es lo que realmente Te hace por lo menos Yo no sé si feliz Pero te hace sentir vivo Te hace conectar Te hace darte ese pellizco Y decir Oye Esto lo siento Eso es verdad Pero eso no es de él Eso es de Tony Robbins Eso no Eso Lo externo Nunca te va a dar paz interior Y la paz interior Al final viene del progreso Y del trabajo Entonces cuando una persona Lo externo Vamos a ver O sea fíjate lo que dice él Lo contradictorio que es Lo externo Te va a dar paz interior Pero él Basa Toda su estrategia de comunicación En cuestiones externas Materiales Después te pega Un palique espiritual Y tal Bullshit En inglés Bullshit Es completamente bullshit Lo que dice espiritualidad Y de Jesucristo Y toda esta historia Pero realmente él Su Prácticamente Su Aparente felicidad Y su Realización La basa Exclusiva Y únicamente En su aspecto físico En el aspecto físico De su pareja Y en los bienes materiales Una persona está estancada Que no es estancado Sino que está cayendo O caes o subes O sea cuando una persona Lleva cayendo tantos años No puede ser feliz O inconscientemente Va a escapar su vida Con cerveza Alcohol Videojuegos Algún tipo de vicio Para que su realidad La pueda modificar Y no pueda estar pensando En esa realidad Solo que le diría Es que hay gente ahí fuera Que estaba en la misma situación Que tú Que han salido Por ejemplo Este chaval llevaba Ocho en la hostelería Y en seis meses Él ha puesto dinero Ha invertido en él En seis meses Está haciendo tres mil euros En tradición de vídeos Marketing de afiliados Hay un montón de personas Ahí fuera que lo han hecho Bueno vamos a ver Si tú haces El cursito inicial Con este tipo Y Él ha captado tu atención Tal y como dije Anteriormente Ha captado tu atención Con todo ese estilo de vida Aparentemente Rico Y opulente Si él Ha captado tu atención Y eso Te hace a ti Tomar acción Y ponerte a dieta Hacer deporte Y realizar pues Como acaba de decir Un curso De edición de vídeo Y lanzas Te lanzas A una plataforma De freelance Y empiezas A salirte Algunos clientes Para que les edites vídeo Y empiezas a ganarte Un extra por ahí Y de repente Ser extra Son mil Dos mil O tres mil euros Oye Fantástico de la vida Porque estás progresando Y quién ha sido El disparador O el motivador Este tío Vale pues Genial Porque Ha logrado Captar tu atención Y ha hecho Que hagas algo Diferente a lo que Venías haciendo Hasta entonces Y eso ha hecho Que progrese Fantástico El problema es Si te metes En su tela De araña De gastos Vale Y vas Subiendo Escalón Escalón En La inversión En su Digamos La inversión Económica Y la inmersión También En profundizar En todo Su Teje Maneje De servicios De coaching ¿No? Ahí es donde Te puedes atrapar Y donde Puede ser Mucho peor El resultado De lo que Consigas De todo De toda Esa transición Que el beneficio Que has Acumulado Al principio A lo mejor Si te has quedado En la puerta Y has hecho Sus cursos iniciales Y eso te ha ayudado A cambiar Fantástico Pero a lo mejor Si te metes Demasiado En esa tela De araña Empiezas Realmente A soltar Muchísimo dinero Para que Él siga Teniendo Un estilo De vida Fantástico Por un material Que realmente No te va a servir Para nada Pues realmente A lo mejor Hay que saber parar Y mantenerse A distancia Un montón de sitios Hoy en día Que le va a guiar A hacerlo Pero no la educación Tradicional O sea Se tiene que acercar A alguien Que ya ha hecho Lo que quiera hacer Y que aprenda Oye Si tú quieres ser médico Quieres ser arquitecto Está claro Que tienes que hacer En la carrera Pero Cuando acabes Eso ya no Eso no ha acabado O sea Tienes que formarte Con los mejores Si yo quisiera Sabes Es como Si tú entras Al gimnasio El día uno Y estás Tan enfocado En cuál es la técnica Cuál es el este Es Olvídate de tanta teoría Y es práctica En práctica Lo que digo No hay un problema De educación Hay un problema De aplicación Entonces Mi formación Y yo Mi vida Lo he basado En la aplicación No en la educación O sea De hecho Yo me hice Millonario sin leer O sea Para que la gente Entra Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo vas a aplicar algo Si no has adquirido El conocimiento? Abrellado Explícamelo Un poquito Muy poco inteligente Es decir Tú primero Tienes que adquirir Conocimiento Puede ser Conocimiento práctico También De otra persona Que te muestre Cómo hacer algo Pero por qué Vas a evitar Leer Informarte Y adquirir Conocimiento En lectura Que luego Te puede Ayudar A aplicar Ese conocimiento De alguna manera O puede abrirte Distintos caminos A nivel Cognitivo Y a captar Oportunidades Porque tienes Un conocimiento Que has ido Incluyendo En tu disco duro Por lo tanto El leer Nos abre Muchísimas oportunidades Nos ayuda A identificar Esas oportunidades Nos da herramientas Para aplicar Y desde luego La práctica Después es muchísimo Mejor Si Hemos adquirido Previamente El conocimiento Normalmente A través de la lectura Y también A través de Mentores O profesores O amigos Entienda De lo lejos Económicamente Que puedes llevar Sin leer Yo me hice Milloneros Sin leer Lo que pasa Es que Siempre digo En tu nivel De éxito Nunca vas a superar Tu nivel De desarrollo Personal Eso que pasa Que mi nivel Económico Superaba Mi nivel De desarrollo Personal Eso que pasó Hay que yo Me destruya A mí mismo O sea Que Claro Es que ese mensaje Que has dado Me pareció Un pelín peligroso Por si nos está Escuchando X audiencia Quizá más joven No, no Claro Lo he dado Para que entiendan Para que sí Que hay que leer Para que la gente Aprenda de mis errores La gente no tiene que Ser milloneros Sin leer Y después Undirse en la cocaína Y casi matarse Como he hecho yo Es no Primero Educate Sabes Pero educate Con el conocimiento Correcto Pero si no aplicas Nunca va a pasar nada Por eso La gente Dice No hace falta No hace falta Levantarse a las cuatro y media Para mí es lo más importante Porque cuando tienes Un punto Que es no negociable Eso ya O sea Yo muchas mañanas No quiero hacer eso Estoy cansado Pero lo sigo haciendo igual El proceso No lo fallo Entonces Ese proceso Que no fallo nunca Es lo que sostiene Que puedas Seguir creciendo ¿Y en algún momento Luego te echas una siestecita? Yo no he entendido nada Pero la cosa Al principio La gente siempre No puede ir De levantarse A las diez de la mañana A levantarse a las cinco Y no pretender Que no vaya a notar Que esté cansado Entonces Es un proceso De adaptación En el que tiene que ir Poco a poco Pero tiene que ir empujándose Y al final El que se levanta A las cuatro y media De la mañana A las cinco de la mañana Sabe perfectamente Que la energía Y lo que tú haces A esas horas del día ¿Vale? No lo vas a hacer En ninguna hora Ninguna otra hora Oye Y hablando también Seguimos con el emprendimiento ¿Cómo es trabajar con Yados? Mano a mano Es decir ¿Cómo de exigente eres? Con tu equipo Con tu equipo directo ¿Cómo es trabajar con Yados? O sea Yo realmente equipo Tengo mi padre y mi hermana Es brutal Tienes una estructura muy ligera Para la parte de... Sí, porque yo Mi objetivo nunca ha sido dinero De hecho a mí me han ofrecido Un montón de cosas He dicho que no Yo sé que puedo hacer mucho dinero Pero mi objetivo O sea ¿De qué le vale un...? Pero se puede ser tan incoherente Tío ¿Cómo puedes decir Que tu objetivo no ha sido el dinero? Cuando lo único que muestra Son bienes materiales comprados O alquilados O arrendados con dinero Por favor Un hombre es ganar el mundo Si pierdes su alma Y yo para mí Estar en una oficina Eso no es un alma Bueno, pero una cosa Yados hablando de dinero Te puedo preguntar ¿Cuántas facturas al mes? No lo sé Te digo que ocho cifras al año Ya seguro Ocho cifras al año Ya seguro Me alucina la parte esta De desapego que tienes del dinero Porque antes Un poco dos minutos antes Preparando la entrevista Te digo Oye, nosotros tenemos Una agencia de marketing digital Te quiero preguntar métricas Y tal Y dice Tío, por ahí no Porque no me estudio las métricas Cuando tú pones el foco en el dinero Y las métricas Tú ya no estás en Flowstate Pero alguien te las tiene que llevar del equipo No, no las lleva nadie, bro Yo sé que la manera No las lleva nadie, bro O sea ¿Para qué checa las métricas? ¿Cuál es la finalidad? O sea, yo en la agencia Por ejemplo O cualquier negocio De los que pueda tener La realidad es que chequeamos las métricas Pues para tener un control Para hacer una proyección ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir para...? Pero siempre se aumenta las ventas Vamos a ver Aquí vemos Por un lado Este chico que está Preguntando Mentalidad de empresario Con conocimiento De gestión Con un plan de negocio Idea de Cumplimiento de objetivos a través Evidentemente de la medición ¿No? Las métricas Y este hombre Ni sabe cuánto factura Ni presta atención A las métricas Y él dice El objetivo es aumentar las ventas Y ya, ya Pero ¿Y si tus ventas están cayendo? ¿Y si estás perdiendo suscriptores? ¿Y si baja tu ticket medio De facturación? ¿Y si baja la frecuencia de compra? ¿Y si baja el volumen de clientes? ¿No te enteras? ¿Cómo no mides? ¿Cómo no prestas atención a nada? Al único que prestas atención Y tu único objetivo es subir las ventas Es decir, tú dices que el dinero no es lo importante para ti Pero tu único objetivo es subir las ventas Pero en el camino no mides nada ¿Qué manera es esa de llevar un negocio? Es decir, el día que te empiece a caer No te vas a enterar Hasta que ya veas que no le puedes poner gasolina al Lamborghini O no puedes pagar el alquiler de tu casa O aportar más valor al mercado Y aportar más valor al mercado Puede servir a aumentar la facturación Porque puedes tener más recursos Más herramientas Más personas que te permiten aportar más valor al mercado Para aportar más valor al mercado Te puedo asegurar que no son métricas Las métricas son para hacer más dinero Y está ok O sea, es bueno Todo el mundo quiere hacer más dinero No, estás equivocado Las métricas no son para hacer más dinero Las métricas sirven para medir Si estás en el camino De lo que quieres lograr No es para hacer más dinero Es para que puedas prevenir El perder dinero O puedas calcular El ganar más dinero Porque a través de las métricas Puedes interpretar Oportunidades O puedes localizar También problemas potenciales Puedes tener el negocio Entonces El no medir El no prestar atención a tus métricas Puede ser fatal Por lo que digo Porque de repente estás en caída libre No te enteras Hasta que Te llama tu asesor Y dice Mira machote Que no tienes pasta Para continuar No compende la gente Yo voy a la raíz de todo Es como se hace el dinero ¿Qué tiene que ocurrir Para que alguien te dé su dinero? Hombre, seguro que le aportes valor ¿No? Tiene que ocurrir Que la conciencia De esa persona Le diga que te dé el dinero ¿Qué es la conciencia? Un estado de alma más elevado La auténtica voz de Dios Lo vamos a hablar Que la conciencia De esa persona Le diga que te dé el dinero Y la conciencia Es la voz de Dios Joder macho No lo voy a comentar Porque es un auténtico disparate Mi foco no está en el dinero Está en Dios Si yo me enfoco En el que ha creado todo ¿Qué va a pasar? Y lo he demostrado ¿Quién ha ido de un hostal A un Bugatti en 7 años? ¿Ves? Ahí está ¿Quién ha ido de un hostal A un Bugatti A un Bugatti en 7 años? Y dice que su foco No está en el dinero ¿No? O sea Nos damos cuenta Que es un charlatán Es una persona Yo creo que Viendo unos cuantos vídeos de él Yo creo que Ni siquiera No sé si Hasta qué punto Tiene maldad ¿No? Yo creo que se ha convertido En el propio personaje El personaje Peñado ¿No? De repente Lo cubrió De todos esos tatuajes Ese pelo teñido Y tal Y Los esteroides Y las pesas Y se ha convertido En el personaje ¿No? Y se lo cree Y él se lo cree Y ya está Pero vamos Lo que dice No tiene De verdad No tiene ni pies ni cabeza Bueno Pues si quieres Hablamos de esta parte De marketing digital ¿No? Y de marca personal Porque tú has construido Una marca personal De las más potentes Yo te digo De coaching La número uno A nivel hispanohablante La verdad es que Y si hablamos de Tony Robbins En Estados Unidos Yo creo que vas por ese camino Y la verdad es que Es un ejercicio espectacular Lo hablábamos a nivel interno Lo hablábamos a nivel interno Con la gente social ¿Cómo has trabajado? ¿Cómo has trabajado esa marca personal? Y a la gente Que quiera trabajar la marca personal ¿Qué consejos le puedes llegar a dar? Si alguien quiere llegar A una marca persona Como la mía Tienen que dejar morir Quienes son Y tienen que tener Un propósito más grande Que ellos mismos O sea Yo no pienso en mí A mí me la pela Si estoy cansado Me la pela Si quiero comer O sea No pienso en mí nunca Mi foco siempre está En otras personas Entonces para crear Una marca personal Al final Es una comunidad Y para crear una comunidad Tienes que estar para tu Eso es mentira Total Porque se le ve Es decir Tu foco no está En otras personas Tu foco está en ti Pero utilizas A esas otras personas Para conseguir Lo Llenar O saciar El enorme ego Que tienes Como persona O sea Utiliza esa comunidad Para alimentar tu ego Simplemente El foco no está en ti Gente Yo realmente Me desvivo por ellos Siempre Es que Trabajo en mí La primera parte del día Es como La vida es muy simple Tiene dos fases Autorealización Y autotrascendencia Estás trabajando en una O estás trabajando en otra Yo por eso Cada día me levanto Y trabajo en la primera fase Que es yo Yo me educo más Yo trabajo más en mi físico En mi mente Aplico eso Me puedo hacer más sabio Eso puedo ir elevando Mi nivel de conciencia Literal Lo que yo veo Lo que yo veo ahora No es lo mismo Que yo veía hace tres meses Estoy hablando de tres meses Entonces es Inviertes toda esta pasta Ahora estás en negativo No sé cuánto Y ahora tienes que trabajar No sé cuánto Ahora está la parte de negocio Eso no es la manera En la que realmente Se tiene que hacer algo Sabes Tú puedes empezar algo Con un móvil Y una marca personal Y la cosa es que Yo mi objetivo No es No es generar dinero Para un día no trabajar Que es el objetivo De todas esas personas La gente invierte con miedo O sea Yo me podría haber comprado Un edificio Bueno Vale este edificio Debería haberlo hecho Pero que he decidido Comprarme un Bugatti La gente Oh Que decisión Más tonta Es como bueno Si yo tuviera miedo Cogería un edificio Para asegurarme 30 cada mes Y no sé qué Y para cuando tenga 60 años Es como Y si muero hoy ¿Sabes lo que te digo? Eso yo invierto con amor Invierto en experiencias ¿Y qué va a dar más fe al mundo? Que un chaval se compra un Bugatti O que un chaval se compra un edificio Venga vamos a eso A la parte de fe A ver Yo creo que ninguna de las dos cosas Da fe al mundo Pero desde luego Que como educación financiera Es muchísimo mejor Educación financiera Si lo que muestras es Que eres capaz De crear un negocio Que genera Suficientes activos Para Crear un patrimonio Que de eso se trata Y el patrimonio No se crea Por miedo Se crea Para que Los activos Que tú tienes Funcionando Y produciendo En ese momento Generen Una masa patrimonial Más grande Y con esa Masa patrimonial Más grande Es con la que puedes Comprarte esos lujos Lo que no tiene ningún tipo De sentido Es que con tu Activo principal En este caso Pues esos cursos Y tal Pues no tengas Creado ningún patrimonio Sino que Te estés Digamos que Ya digo que esto A nivel A este hombre Que haga lo que le dé la gana Pero si estás Tratando de educar A otras personas Incluso a nivel financiero Estás demostrando Que no tienes Ni puñetera idea No tienes ni puñetera idea Porque realmente Todo ese dinero Lo que estás haciendo ahora Lo que estás haciendo Es cogiendo Ese activo Que estás generando Lo estás convirtiendo Uno y otro En pasivo Y más pasivo Y más pasivo Y más gasto Y más gasto Y más gasto Y más gasto Y me parece absurdo Es decir Tú puedes tener Algunos pasivos Que pueden ser lujos Pero Tienes que Aumentar La base de activos Con lo que vas generando De ese negocio Es decir El patrimonio Porque si no Llegará un momento Que colapse ¿Y cuándo colapsarás? Pues colapsarás Cuando el negocio Empieza a dejar de funcionar Por cualquier razón Porque los negocios No son eternos Y sobre todo Un negocio Donde te han denunciado Mil personas Pues está claro Que hay señales Ahí de que algo No va bien Y si Esa demanda Y esas mil personas Son suficientes Para Gripar El motor de entrada De nuevos clientes En tu negocio Te vas a encontrar Con que Tus pasivos Son De repente Muy muy Pero que muy Superiores a tus activos Y entonces Estarás en quiebra Nada más Y religión y espiritualidad Fe ¿Cómo das fe a la gente? Con el ejemplo Con la acción La fe No es ni más ni menos Que cuando Alguien ve Que alguien ha hecho algo Ahora tiene fe De que eso es posible Yo he hecho cosas Que nadie creía Que eran posibles De hecho Muchas personas No se creen aún Que lo que he hecho Es posible Imagínate como de grande es Solo la fe Se hace al hacer algo Que otra persona No ha hecho Yo cuando era más pequeño Saltaba de precipicios Al mar Con mis amigos Me acuerdo Éramos seis Y sales ahí Y todo el mundo Está mirando a ver Y mientras todos Estaban mirando Que nadie sabría Había tirado Yo ya estaba echando Carrera para atrás Y salté Si yo no llevo Saltar Yo soy el loco O sea Y sistema ya Pero pues salté Y salté Y paré Y salí Ah pues ahora puedo saltar Entonces saltaron Otros tres Eso es dar fe Dar El que actuar con fe Es caminar Eso es ser gilipollas Porque también puede ser Que no hayas calculado La profundidad Donde te estás tirando Y te tiras de una cantidad Y te tiras de 20 metros O te mata O te quedas tetrapléjico O sea que eso No es dar fe Eso es ser tonto ¿No? Un camino que no sabes Realmente tu camino Es un camino que es oscuro Y el camino se va iluminando Tal y como lo caminas La gente pretende tener luz En todo el camino Antes de hacerlo No Yo camino Hay oscuridad Pero camino con fe Y se va iluminando ¿Qué pasa? Que tal y como yo camino El camino Y se ha quedado iluminado Yo se los estoy mostrando A todo el mundo Aún así hay gente Que ni siquiera quiere hacerlo Y eres tú el que puede absorber El impacto de los posibles errores Exacto Y de hecho siempre va a haber Siempre o sea Te vas a caer Te tienes que levantar Te vas a caer Es como Bueno chicos He tenido que parar Este vídeo de reacción ya Porque la verdad Que estaba saturado De este Yado De este personaje Yo sinceramente No tengo nada contra él En muchos vídeos Que he visto durante esta semana La verdad que hasta me he reído ¿No? No he querido estar comentando Esos vídeos Porque me parece Que es ridiculizar ¿No? Un poco También a la figura de Yado Y ridiculizar un poco A toda esa gente Que caen en eso Y la verdad que parecen Hasta tontos Delante de la cámara Siguiéndolo Como si fueran Perritos falderos Tampoco quería Y hay mucha gente Que ha hecho vídeos De reacción Sobre esa cuestión Muy divertidos Pero es que la verdad Me he reído Porque hay gente Súper ocurrente Aquí en YouTube Para hacer este tipo de vídeos Y yo simplemente Quería un poco analizar ¿No? El punto de vista De su filosofía Y quería analizar Un poco también Su filosofía Sobre el tema Del dinero A nivel financiero Y tal Y la verdad Que quieres que te diga Es una copia barata Es una copia barata Muy, muy, muy barata Muy de mercadillo De Tony Robbins Y por otro lado Y por otro lado Sinceramente Debajo de la pintura Del Bugatti No hay nada Porque no le he oído Hablar Del know-how No le he oído Hablar No le he oído Hablar De cuál es su Valor diferencial El por qué Los clientes Deberían de contratarla A él Y no a otro Y qué Tipo de valor diferencial Les puede entregar ¿No? Solamente oigo Verborrea Verborrea Yo, yo, yo Frases hechas Frases repetidas De otros De otros Coach Y básicamente Lamborghini Ferrari Bugatti Mujeres Supercasa Y nada más O sea Que es por otro lado Su manera De entrarle a la gente Y de deslumbrar A las personas Que se dejan deslumbrar Por este tipo de cosas Y creen Que porque una persona Enseña este tipo De cosas Pues es una Autoridad A la que hay que Idolatrar Y a la que hay que Escuchar Y a la que También a la que Hay que dejarse E incluso que te insulte Y te veje Y te saque el dinero Entonces no caigan En esas En ese tipo de perfiles Básicamente Si quieres Realmente salir De la situación En la que Estás Yo te recomiendo Que te formes Que leas Que trates de hacer Cursos Sobre Profesiones O habilidades Que puedes desarrollar También a nivel digital Cosas como Desde la edición De vídeo Hasta Creación De páginas web Hasta Llevar Redes Sociales Incluso Convertirte en Entrenador Personal Y tratar De asesorar Gente a través De internet Como perder peso En como ayudarlas A llevar un programa De entrenamiento Hay multitud De cosas De cosas que puedes hacer Que puedes iniciar Pero necesitas Confianza Formación Inicial Poner empeño Poner enfoque Esfuerzo En el inicio Para salir De esa Digamos Esa carrera Una persona Egoísta Que es capaz A lo mejor De romper Con su familia Y simplemente Ir a vivir Su propio sueño Muchísimas veces Con egoísmo No digo que sea El caso De este hombre De llavos Pero Sí que Sí que Es también Otra Otra vía Pensar en ti Nada más Y olvidarte De los demás La vida Tiene muchísimas Circunstancias Y tiene muchísimos Momentos Y a veces No es tan fácil El Lograr Salir De una situación En la cual Tú mismo Te encuentras Asciciado Y encerrado Pero desde luego Lo que no debes de hacer Es encaer Con personajes Como este Como este señor Porque Algunas personas A lo mejor Has podido Ayudar Inconscientemente Porque no creo Que sea su objetivo Real Su objetivo Real Es que dejes Tu dinero Para él Seguir con su Estilo de vida Opulento Lleno de Lujos Y de Y de falsedades Y básicamente Creo que le importa Muy poquito Sus Sus Seguidores Nada más Espero que te guste Dale a me gusta A este vídeo Suscríbete Dale a la campanita Y Compártelo Si quieres más vídeos Como este Pues simplemente Me lo tienes que decir Un abrazo Gracias Yeah No No ¡Gracias!